Cada 2 de noviembre centenares de personas llegan a los diferentes camposantos a visitar a sus deudos. Previo a esta fecha, familiares y personas contratadas se encuentran arreglando y envejeciendo el lugar de descanso eterno de sus familiares. Más que todo, pues todos los 2 de noviembre me buscan para hacer algunos trabajos aquí en el cementerio, para poner los nombres, retocar las cruces y poner algunos dibujos y algunas cosas para que las tumbas se miren bonitas. Ahorita lo que estábamos haciendo es cuadrándolas, porque están todas descuadradas las boias, y ahí vamos a darle un arenillado, estamos esperando que se oreje un poquito para darle el último toque a la boia. ¿Ya para que sea donde no hay más que bonita? Sí, y ahí después los familiares yo creo que después la van a venir a pintar. La municipalidad también está realizando trabajos de mejoras en infraestructura y también trabajos de limpieza en el cementerio municipal. Realmente pues la municipalidad pues ha trabajado, pues le ha puesto como dicen mucha candela, mucho feeling al trabajo de aquí, pues porque realmente es un lugar donde debe haber mantenimiento, mejor dicho no solamente para la fecha, todo el tiempo. Sí hombre, ahorita toda la mañana me he pasado la gente de la alcaldía trabajando. Basalmente ahí en la salida están unos soldadores ahí, ahí están trabajando también. Con cámara de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias.